EconoX EconoX es un sistema ideado por Altran para optimizar las emisiones de óxidos de nitrógeno de los vehículos con motor de combustión. La normativa vigente regula las emisiones de contaminantes en unas condiciones de ensayo muy específicas. Sin embargo, estudios diversos han demostrado que tanto las características de la conducción como las condiciones ambientales externas pueden alterar significativamente estas emisiones. Los óxidos de nitrógeno son un gran problema ambiental y de salud en las ciudades. EconoX es el primer sistema de gestión de emisiones de óxidos de nitrógeno en tiempo real y permite controlarlas a través de consejos de conducción sostenible. Su interfaz amigable y su posibilidad de registrar datos en la nube permiten que el conductor pueda ir superando retos de ecoconducción. Una conducción eficiente puede permitir hasta un 80% de reducción de las emisiones de estos gases. EconoX se compone de una red de sensores instalados en el vehículo que monitorizan las emisiones, las condiciones ambientales, distintos parámetros del motor de combustión y de la conducción. Estos datos son recibidos y procesados por una centralita electrónica que, vía Bluetooth, envía una serie de datos a una interfaz táctil de desarrollo propio situada junto al conductor. Para desarrollar EconoX se aunan tecnologías de vanguardia como Internet of Things, vehículo conectado a la nube o Big Data. Los datos, así como las dinámicas de juego, por ejemplo puntuaciones por trayectos, se pueden centralizar en una app web en la que se reflejan estadísticas y mapas. EconoX es una solución idónea para gestionar la reducción de contaminación de flotas que circulan en ámbitos urbanos, autobuses, taxis, mensajerías, etc. Puede ser una herramienta útil para las futuras ciudades inteligentes que quieran mejorar la calidad del aire, así como para conductores concienciados con la problemática ambiental.